Buenas tardes, ya tenéis disponible el link a Amarguras. He hecho esta vez un poema sinfónico, religioso, en forma de marcha fúnebre, que cuenta la historia de la Semana Santa. Es una de mis marchas favoritas, también Soleá dame la mano, pero como esa ya la había hecho antes, pues ya completo ese trío de Soleá dame la mano, marcha a la Quinta Angustia y esta con Amarguras, que son las marchas de la familia Fondeanta. Espero que os guste, que os transmita cosas bonitas. Hay un arreglo ya de Riqueni, muy famoso, Patres Guitarra, que lo tocó con Manolo Franco y con Paco Jarana, que es precioso. Ese está en mi menor y es Patres Guitarra, pero yo he intentado hacer mi versión, la he hecho diferente, dándole mi toque personal, utilizando técnicas diferentes, la he puesto en Re menor, que es una tonalidad diferente, la sexta está afinada en Re, tiene otra afinación, otras posiciones.